Si alguien, creo que ya sé la respuesta, tú estudiaste para ser cirujano dentista, pero de repente y al poner una balanza, el dejar bonitas sonrisas o arrancar la sonrisa de la gente, ¿preferiste el arrancar la sonrisa de la gente y la carcajada de la gente? Sí, ¿sabes una cosa? Alegrarle la vida a alguien con una situación simpática o ingeniosa, con ese humor que yo manejo, es alegrarle a la gente, hacerla que tenga 30 segundos, un minuto, dos minutos, o una de las historias que tengo, hacerla volar un poquito su imaginación, te hace descansarte, te destraba de muchas cosas. De hecho, después de que te ríes una, dos horas, piensas mejor muchas cosas. Sí, el humor es un lubricante social también, ¿sí? Como decía Víctor Hugo, que la sonrisa es el espacio más cercano entre dos personas. O sea que sonreír, volteas, ves a alguien, te sonríe, le sonríes y hay un acercamiento. Sí, es un lubricante social, muy importante. Y eso, cuando tú no sonríes, cuando tú sonríes, te dicen, ay, es que se me va a arrugar la cara, ¿sí? Preferible que se te rube la cara y no el corazón. Claro. Oye, hablando de arrugar de la cara y demás, yo creo que a ti te ha valido absolutamente, absolutamente, sorbete eso durante toda tu vida, ¿no? Sí, claro que sí, yo no... Bueno, ¿qué te puedo decir, no? ¿Cuál fue la primera mueca o el primer gesto que tú recuerdas haber hecho que arrancó la risa de la gente? Cuando me dijeron lo que me iban a pagar, dije yo, ¡ah, no! No, pues, yo creo que la sorpresa de que cantando una canción se me olvidó la letra, cuando el que se había bajado no se la sabía y me subí yo así muy achichorne. Muy sacale punta. Muy sacale punta, muy nariz y que se me olvida también. Y la cara de la gente cuando empezó a ver que... Y yo el nerviosismo de ver a la gente que ya se habían dado cuenta que se me había olvidado la letra. Ahí fue cuando le dije, pues ya se me olvidó la letra, pero él es un chiste. Y ahí empieza todo. Ahí cambia mi destino totalmente. El minuto cambió tu destino. Sí, fue el instante, porque fue un instante totalmente. No, no esperé ni al minuto que se me olvidó. Y arrancamos...